saludos amigos les habla edgar eugenio martínez vázquez creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma fort 79 este vídeo va dedicado a la persona que me acaba de comprar un par de emblemas laterales f 100 ranger estos emblemas que son conocidos porque los utilizaron camionetas mexicanas de la serie de 1973 a 1979 son piezas muy difíciles de conseguir y el grado de dificultad para encontrar las piezas en este caso específico radica en que camionetas f 100 ranger se produjeron menos a diferencia por ejemplo de las f 100 custom que es considerada la camioneta austera la f 100 ranger era considerada en aquellos entonces la camioneta de lujo y además en el caso de camionetas mexicanas se produjeron menos a comparación de lo referente a camionetas estadounidenses norteamericanas que de hecho allá se empezó a utilizar la denominación f 150 mientras en méxico se mantenía como f 100 custom y f 100 ranger amigo yo te agradezco de corazón así como lo he hecho con cada una de las personas que ve mis vídeos que lee mis publicaciones que me escribe que me escribe que me llama y desde luego para ustedes que confían en mí y me compran realizan un depósito confiando en que yo les voy a enviar la pieza que ustedes me compraron como en este caso este par de emblemas f 100 ranger emblemas que van a los lados pues este par de emblemas de f 100 ranger yo en este momento voy a ir a enviarlos amigo especialmente para ti este vídeo en el cual muestro las dos piezas aquí está la otra pieza voy a coger la otra pieza la otra pieza que te voy a enviar en unos minutos y este vídeo te lo voy a enviar hoy mismo dos de noviembre de dos mil dieciséis para que corrobores que estás tratando con una persona seria con edgar eugenio martínez vázquez amigos en general les recuerdo mi teléfono celular es el 33 16 0 5 34 41 con whatsapp en todo momento cerciórense de que están tratando conmigo todas las compras todos los depósitos se hacen a mi nombre la única página oficial de camionetas y autopartes la paloma fort 79 es triple w punto facebook punto com diagonal se y griega a la paloma punto fort 79 el único correo electrónico es la paloma punto fort 79 arroba gmail punto com y un punto importante si alguien les dice que trabaja conmigo que él vende piezas de las que yo vendo no se dejen engañar es totalmente falso edgar eugenio martínez vázquez es el creador dueño y único representante de camionetas y autopartes la paloma fort 79 y trabajo de manera independiente soy el creador dueño y único representante de esta marca sólo conmigo se hacen las negociaciones si alguien también te menciona a es que yo soy amigo de él y bla 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 ten mucho cuidado lo más seguro es que es una estafa que es algo falso en todo momento comunícate conmigo cerciórate que en verdad estás hablando conmigo y entonces pregúntame si yo conozco a tal o cual persona a tal o cual empresa si yo estoy comercializando tal o cual producto y yo me voy a encargar de desmentir de desenmascarar a cualquier estafador y sobre todo de darte la certeza que mereces todos merecemos respeto que se nos trate con atención y seriedad en todos los trabajos en todas las negociaciones cuidémonos unos a otros no tenemos por qué perder dinero no tenemos por qué perder absolutamente nada simplemente por el hecho de que hay personas que no les gusta trabajar o simplemente les gusta robar amigos les mando un abrazo sincero y afectuoso suscríbanse a este canal denle me gusta a todos los vídeos hasta pronto